Hola ricuras fieles y seguidoras de mi cocoro, yo soy Kay y el día de hoy les traigo otra broma bien sabrosona y esta vez la víctima será mi amiga que ella tiene otras preferencias sexuales le gustan las mujeres, vaya y les pregunté por Facebook qué canción me recomendaban de reggaetón para yo poder hacer esta broma que va a ser más o menos tirándole la onda y especifique reggaetón porque ella no escucha reggaetón yo creo que preferiría cortarse los dedos antes de escucharlo y ustedes eligieron sin contrato de Maluma así que hagamos esto muy bien, vamos a empezar por decirle hola bebé, se conectó la última vez a las 5.18 son las 5.23, esperemos a que se conecte pronto muy bien, ya lo vio y está escribiendo hola chiquita, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ok, vamos a empezar por decirle de nueva cuenta si me ven volteando para allá es porque anoté la canción porque no me la sé, la verdad así que vamos a ver ando buscando pensando encontrando una forma de estar contigo en palo qué medida a veces tú crees que conoces bien a las personas pero pueden reaccionar de una manera totalmente diferente o sea, ¿cómo? ¿qué sigue? y no te preocupes luego vemos si funciona Dios, ya lo vio espero de verdad no arruinar esta amistad si funciona, ¿qué? no entiendo Dios, ¿qué sigue? tú pasas, te miro y te ves muy sexy, lo sabes tú pasas, te miro y te ves muy sexy, lo sabes Dios de mi vida me vas a contestar ok, ¿qué sigue? esto está fuerte dame ese cuerpito de una vez esto está muy fuerte y muy extraño ¿qué me va a contestar? vamos chica, responde es neta, no te puedo creer yo sé que no me puede creer a ver, vamos a ponerle para que me crea claro que es neta claro que es neta y luego dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo dime caso que sea tu amigo solo dame un rato pero sin ningún contrato oh, oh ¿sigo así? ¿estás sorprendida? ¿eso quiere decir que estás sorprendida? no tiene caso que sea tu amiga obviamente en la canción es amigo pero amiga y si me dice que sí por amor de Dios escribiendo tú sabes que estoy saliendo con alguien sí, está saliendo con alguien lo sé muy bien ok si no quieres solo dame un rato baby pero sin ningún contrato voy a poner una carita de tienes caritas ahí está para que no se vea tan pervertido como la cara perver es que nada puedo creer no sé qué decir pues dime que sí nervios mujer es complicado porque bromas así no sabes cómo van a reaccionar y más cuando son tus amigos no sabes si te van a dejar de hablar que se haría con todo el corazón que no claro que creo vale, vaya dime rápido que se me acaba la paciencia bueno ya me dejó en visto así que vamos a poner mira tú me tocas me tocas tú me tocas fuerte tú me tocas yo te toco y todos nos tocamos y la pasamos muy bien la pasamos muy bien y si nos gusta otro día nos volvemos nos volvemos a ver a la misma hora y en el mismo lugar ah, mierda mismo lugar eso ya está muy fuerte dios no sé qué me va a decir hablemos en persona mejor no, no quiero hablar en persona le seguiremos ok yo te daré vamos con Tessa ya no quiero tener esta duda ya que se entere que es una broma me va a matar pero ella me encanta hueve esto que que vea que le escribo otra cosa o me espero dios de mi vida me acaba de mandar no puede ser ¿es en serio que me mandó esto? me mandó el pack de su novia ay que atrevida como se atrevió no manches voy a tener que censurar esto la carita pervert no podía faltar claramente dios no lo puedo creer ok ¿qué le digo? bueno vamos a seguir con otro con otro párrafo de la canción para que no se vea extraño vamos a elegir si te sientes ay si aaaah si te sientes sola llama no puedo escribir llama a cualquier o chiquitita así que aprovechame le pondré un emoji pervert no puedo creer que me haya mandado esa foto men que chingados quiero voy a ayudar el pack de su novia ok jajajaja ¿qué quiere decir eso? o sea presiento que me acabo de frenzonear ¿nita me frenzoneó? o sea me dijo ella me encanta ok jajajaja me acaban de frenzonear ¿qué puede ser peor que eso men? bueno ¿qué más le digo? y no pidas permiso ¡quiéreme! solo ven conmigo te subo al cielo disculpen que no puedo escribir tengo un retraso en los dedos voy a poner ¿qué más desesperado que un emoji con corazones? dime que me amas jajajaja ¿qué me voy a decir? ¿mienta me frenzoneó? es increíble ¿qué tiene ella? que no tenga yo men lloremos jajajaja 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 o sea ya ya me bajó de mi nube dice a ver amiga ya tranquiliza esa lujuria jajajajaja frenzoneada humillada no me ama o sea necesito terapia después de esto jajajaja bueno ¿qué fue lo mejor de esto? me mandaron un pack un pack el cual no pedí bueno al menos maldita pues ya ya ¿me frenzoneó? bendiga me frenzoneaste bien machi era una broma me encanta porque es súper buena onda aunque pensándolo bien tal vez tal vez haya pensado que es una broma por eso me dijo eso trataré de pensar eso para no sentirme tan mal de que una mujer me frenzoneó ¿qué tengo de malo? díganme jajajaja no mames ¿es porque soy amarilla como los Simpsons? puta madre no sé qué hacer con mi vida ya me perdí bueno eso fue todo por hoy y antes de irnos les voy a mandar saludos a todas las personitas que compartieron el video anterior que es William Flores Gastón Carvajal Julián Rojas Gloria Rico Israel Iván Sergio Riveri Iván Osuna Álvaro Reyes Arturo Rodríguez López Luis Monroy iPhone Echo supongo que es López Andrés Valles Ángel Villalobos Alejandro Ávila M Moisés Valenzuela Alekei E.P. no se pongan nombres tan raros muchachos Diego Andrés José Azahel Solís e Imanol Cortés les mando un besote muchísimas gracias por ver mis videos y por compartirlos y bueno esto fue todo por hoy si les gustó no olviden dar like y suscribirse picándole justo aquí o en la partecita de abajo que dice suscribirse también ahí tampoco olviden picarle a la campanita por si quieren que les lleguen las notificaciones cada vez que hay un nuevo video les dejo mis redes sociales por si gustan y quieren seguirme ya saben que si quieren saluditos vayan a mi Facebook y compartan este video y yo con mucho gusto y con mucho amor se los mando muchísimas gracias a todos los que se han suscrito les mando un besote los quiero muchísimo y nos vemos pronto más pronto lo que creen bye chau